Hubo una agresca entre pasilleros. Todos los pasilleros que estaban en ese lugar se enfrentaron entre sí, de los cuales resultó un herido, un herido de arma blanca en el costado al lado derecho. Inmediatamente fue derivado al hospital de trauma, pero ahora están tranquilos, están tranquilizándose ya. Se reforzó la seguridad y están tranquilos ahora. El director está adentro conversando con ellos. No hubo amantinamiento. ¿Sabe por qué la agresca? Y generalmente suelen surgir, según el director, suelen surgir así esporádicamente algunos focos de peleas entre sí, pero no específicamente por algún motivo. ¿Es cierto que hubo destrucción de la regla? Por lo que he visto, no. Hay varias rejas que están al costado, pero según el oficial de guardia, sacaron eso para evitar que lleguen aquí a los lados y hagan algún tipo de arma o algo por el estilo. Pero hasta el momento no hay nada grave con respecto a eso. ¿No se puede haber algún cateo o algo? Están cateando ahora los guardias cárceles.